Hola soy Pikachu, pero no el de esa botella de salsa de tomate sino el de The Supreme, si se preguntan quien es The Supreme es Dino Felipe 75 pero estaba como loco porque no había internet y tuvo para una hora y estuvo raro y creo mal su cuenta poniéndose Dino Felipe 75, o no creo que algo me... O en este video les diré todo sobre quien es en realidad Dino Felipe 75. Bueno les diré primero que es. Es un tiranosaurio de 12 años, con alas y aureola, tenía padres normales entre paréntesis tiranosaurios normales, nació como les dije pero con la diferencia de que él tenía un segundo de la DXD. Creo que esto pasó por un milagro, ahora lo que es ahora, un super santo sabiondo del Jardal que ayuda a un cojejecito llamado el gimnasio Santa Cruz XD, tiene una amiga que se llama Hoja, The Supreme también entrena criaturas no solo pokémones sino también dinosaurios Dino Rey y criaturas primeral y de futuro salvaje. XD es el mejor y supera a los otros mejores que son a salsa de tomate vivo ketchup, a maxtelor y a Adima y plan juntos XXXX. Ahora las criaturas con las cuales les gusta pelear más. Su bubasaur que habla de verdad, no como yo que tengo que usar talqui, este bubasaur tiene una amiga que obviamente es la bubasaur de Hoja, Parasaurolophus. No hace falta compararlo con el de Soe o el de Hoja porque se nota que es macho por el tamaño de su cresta y el trozo de piel debajo de la misma. Él también tiene una amiga la cual es la Parasaurolophus de Hoja, Scutosaurus. Es una criatura primeral del pérmico y es macho y tiene una amiga. La cual es la Scutosaurus de Hoja. Ahora ya supieron la mayoría de cosas y ahora falta una cosa. Él porque los comentarios raros, porque después de esa hora de internet sería loco y cuando compro el computador con internet Santelmex hizo comentarios raros del cual salió el que le hizo a Ratatarraterus y a otros más. A excepción de los que hizo a los demonios de Fenix Beto 4 y la niña del diablo la cual no recuerdo su apoyo, si lo recuerdo antes de subir el video pongo su nombre en descripcionario.